¡Suscríbete! 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 ¡Ya está aquí! ¡Uh! Espada chetada con un filo 1 Ok, perfecto Creo que me van a cruzar en cualquier momento Ok, estoy con miedo Estoy traumado ¡No! ¡Sí! ¡Ya decía yo! ¡Ya decía yo! ¡Ya estaban demorando ya demasiado! ¡Ya se estaban demorando demasiado! Ok chicos, misión llegar al centro Aunque no tengamos nada Misión llegar al centro Cogemos bloques y nos vamos pa'l centro No importa Ok, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Con qué construir el centro? ¡Ah ya! Vamos pa'l centro Al centro, al centro, al centro, al centro ¡ Phew! ¡Rápido, rápido, 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 ¡sí sí! maldenta Uy este mapa, uy este mapa ay los viejos tiempos Creo que no es el mismo mapa Pero es muy parecido Los que me siguen 20 años hace tiempo van,นะคะ sabrán a cual mapa me refiero Y este mapa es icónico Me muero ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Se puede saltar de la isla a isla ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Se fue para atrás Ok Corre, 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 corre Me mató Pues increíble aventura Me fui como cinco islas para los costados Y ya Esa es mi aventura Siguiente partida Ok, 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 ok Vamos, vamos Abajo, abajo, abajo Corre ¡Pero no te quedas en la telaraña! Eh, 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 eh Déjame salir Eh, listo ¡Ya me cruzaron, ya me cruzaron, güey! ¡Ya me cruzaron, güey! Corre, corre Te he vuelto a ser ahí Te he vuelto a ser ahí Si conté a ti me cruzaron, güey ¡Hala, güey! ¿Qué pasó? ¡Hala, virgo! ¡No, güey, no! ¡No, pero! ¡Maldita! ¡Telarañas! Una buena explosión, ¿eh, compa? Sí que sí Madre mía, el templo de los cielos Madre mía ¡Vamos! Y no se ve nada No se ve nada por las malditas nubes Eh ¿Por qué cliquea en donde no hay espacios? Ok, perfecto Eh, manzana Chetada No sé cuánto interpela Al centro, pa'l centro, pa'l centro, pa'l centro Eh Esto se... Esto se... Centro, centro, centro ¡Bien! Creo que no voy a llegar Por favor ¡Sí! ¡Llegué! ¡Uh! ¡Vamos! Llegué al centro Maldito universo craft que tiene todo... Todo buggeado ¡Ven! ¡Uh! ¡Shit! Madre mía Estoy súper chetada ahora Eh Esto en el uno Esto en el dos Esto en el acá Esto en el acá A ver Vamos a... Vamos a convertir esto en madera procesada Vamos a poner la lana aquí Y ya está Ahora qué... Ahora qué más ¿Qué hay aquí? Eh... Otra espada así Chetada No hay nada con qué activar Así que... Está a punto de matarme, eh ¡Uy! ¿Pero a dónde te vas? ¡Que tienes una de vida! ¡Que a dónde te vas! ¡A dónde te vas! Gracias por la... Gracias por tu armadura Pero aún no me sirve de nada Sinceramente Pues... Pues aquí voy a poner esto Ok Se trataba de venir para el centro Pero no pudo Veneno Ok Me conviene Eh... Otro desfilo ¡WELL! Ya estaba en el centro Leon King El mismo El mismo de antes El mismo de antes El mismo que me mató En la partida que no vieron nada El mismo de antes El mismo de antes ¡Ah! PUS Ahora tenemos Segunda oportunidad Podemos irnos al centro corriendo Vamos, 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 vamos Ok, perfecto Me acaba de hacer un montón de daño No me importa Eh... Igual de nieve Y todo esto Y todo esto Y... ¿Y qué? ¿No hay nadie? ¿En serio? Cogemos este cofre Pues no hay nada Ya fuimos Pues son de veneno O de velocidad Es eso Velocidad 2 Ok Son de velocidad Rápido Antes de que me tiren ¡Oh! ¡Sí! Esta vez sí llegué Ahora falta el centro Centro Fuck En la esquina 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 Vamos Al centro centro Oh Eh... Voy a morir Es que estoy seguro que voy a morir No hay nada Filo Rápido, rápido, rápido Pero... Eh... Esto de acá Miro Este mero Ya está Manzana de oro Enderpearl Y me voy Ya rápido, 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 rápido Me chero ¡Ah! Enderpearls Y me voy A ver Listo Eh... Estoy súper nervioso Wey Ya Eh... Me voy a esa Esa de allá Allá Rápido No wey No wey No Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Me suicida con la Enderpearl No hay nada mejor Maldita publicidad ahora Sí, gracias Spotify Pero a nadie le interesa Tu plan es premium Porque son carísimos Pusa a jugar Ya estamos en la siguiente partida, chicos Y me toca un espada de filo 1 Que bien Ok, perfecto Y no tengo nada con que equiparme Ok, no tengo nada Perfecto Me parece increíble Toma, toma, toma Toma, toma Quiero llorarme Pero ¿Cómo me pudo creer? ¿Qué? ¿Te parece gracioso? Te quedaste 4 de vida A mí me parece más gracioso Este mapa icónico Mapa de Skyward Hace más de 10 años Mapa de Skyward Más viejo que la patada Pero bueno Se le quiere ¡Vamos! ¡Ya! Al centro No vale verga Yo que tiré mal En el parque Vamos Al centro Kitty Tengo todo No tengo nada interesante ¿Qué pasa, güey? Gracias por tus cosas Agradezco Agradezco enormemente Agradezco enormemente Ok Ok, acabo de convertir Eso en obsidiana Ok ¿Y por qué me quemo, güey? Pero si no estoy entrando a la lava ¡Que me caigo el vacío! Aquí no hay nada de interés tampoco Casco No llevo casco Voy full Voy full diamante, min Ok, creo que me voy a quedar aquí Eh, a esperar a que venga un jugador Porque No, no tengo la experiencia Fuck A que venga un jugador Porque Todos van a querer venir al centro Y estoy yo En el centro Así que Pues Pues a esperar Mira ese de ahí Eso Un puente de TNT Se están luchando Se están luchando Quedan tres jugadores Ok Se cayeron los dos, güey ¡Gané! Después de tanto tiempo Gané una partida de Skyward No Pues chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si se ha servido Bien Denen el botón de like Más de 15 likes Para más videos de estilo Y si quieren que vuelva a traer Skyward en solitario Al canal Solamente déjanlo en los comentarios Ok chicos Más fans de Skyward vendrán Hasta aquí nada chicos Nos vemos en el siguiente TNT Chao Chao Chao